La vuelta de Leo Messi al FC Barcelona suena cada vez más fuerte y llena de ilusión a los aficionados culés que sueñan con volver a ver a Messi vestido de azulgrana en el Camp Nou. Todo parece indicar que el regreso del capitán ha dejado de ser una utopía y se ha convertido en una opción real para el Barça, e incluso ya tienen claro para qué fecha tiene que estar definido el fichaje del argentino. El club está trabajando desde ya porque quieren tener a Messi en el club para la gira por Estados Unidos que está definido del 19 al 30 de julio. El equipo está haciendo todo lo posible para que esto sea una realidad y todos los departamentos están trabajando juntos, incluida la liga. Esta reciente asociación del Barça y la liga han traído más optimismo para el fichaje de Messi. La propia liga española quiere ayudar para que el regreso de Messi sea viable y junto al Barça están trabajando desde ya para que se pueda cumplir el artículo 105 de la competición donde se establece el presupuesto del club. La liga ya ha dado a conocer lo que tiene que hacer el Barcelona y es reducir el presupuesto salarial en 200 millones de euros y obtener en este mercado unos ingresos netos de 100 millones por la venta de jugadores que no son imprescindibles para el equipo. Mundo Deportivo ha dado este viernes una lista de los jugadores que tendrían que salir en la que están Rafinha, Ferran Torres, Ansufat y Kessier y Eric García. Hay que tener en cuenta que además de fichar a Messi, el Barcelona debe registrar las renovaciones de Ronald Araujo, Gabi, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Alejandro Valdé e Iñaki Peña. En cuanto al vestuario del FC Barcelona, es por asegura que ya ha dado el visto bueno al regreso de Leo Messi al equipo. El técnico Xavi ha sido el principal promotor de esta idea y ha mantenido reuniones con los jugadores claves del equipo como Ter Stegen, Dembélé y Lewandowski para explicarles su plan y cómo encajaría Messi en la plantilla. Todo depende ahora de que se ajusten las cuestiones económicas, pero Xavi está seguro de que Messi volverá a casa. Futboleros, cuéntame aquí abajo en los comentarios, ¿crees que el FC Barcelona concrete definitivamente el fichaje de Messi para este mercado de verano?